Buenas tardes, amable auditorio, pues en esta ocasión grupo periodístico suroeste de Iván Ajuato, pues de nueva cuenta con nuestros amigos, nuestros hermanos del movimiento Alcohólicos Anónimos. Pues hoy, amigas y amigos, hay un tema bastante interesante. Yo soy un alcohólico anónimo de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, grupos tradicionales. Hoy hablaremos del tema el miembro de Alcohólicos Anónimos y el abuso de las drogas. Alcohólicos Anónimos es un programa para los alcohólicos que buscan liberarse del alcoholismo. No es un programa para liberarse de las drogas, sin embargo, algunos miembros de Alcohólicos Anónimos han abusado de ellas, y a menudo como sustituto del alcohol, de una manera tal que se ha convertido en una amenaza para alcanzar y mantener su sobriedad. Lo anterior ha llevado a los miembros de AA a hablar sobre las diferentes adicciones. Muchachos, buenas tardes, bienvenidos también. Un gusto, vuelvo a reiterarlo, vuelvo a reiterarlo, su movimiento, el movimiento de Alcohólicos Anónimos, un movimiento que cada día que pasa se convierte en un baluarte de apoyo para la sociedad y en especial para que disparecemos de ese problema llamado alcoholismo. Y pues si no esperamos, amigos, amigas del auditorio, iniciamos. La primera pregunta, el primer cuestionamiento. ¿Por qué es de suma importancia decirle al médico si la droga recetada puede crear hábito en el paciente si se es alcohólico anónimo? Buenas tardes. Un otro miembro de la jornada de Alcohólicos Anónimos, pregunta importante, hacer la pregunta al médico, pues, ¿verdad? Si la droga puede crear hábito y eso, pues, sale a reducir, ¿por qué? Por la predisposición que como alcohólicos tenemos, pues, ¿verdad? Hacerlos adictos a cualquier sustancia, ¿verdad? Y ha sucedido a muchos compañeros, pues, ¿verdad? Que de alguna manera por desconocimiento o por comodidad han abusado de la droga, ¿verdad? Y no han sustituido, pues, han sustituido el alcohol a través de droga. Entonces, aquí es importante preguntar, ¿por qué crees que hay medicamentos que lo contienen? Y hacer la pregunta, ¿verdad? Porque la sustancia, pues, puede ser la adictiva, pero también el individuo, como individuo, ser propeso a ser adicto. Entonces, es importante porque muchas veces el médico, a lo mejor, distraídamente o si no le informamos que tenemos este problema del alcoholismo, ¿verdad? Puede dar la receta de así de una manera, pues, ahora sí. Generalizar. Sí. Entonces, por eso es la importancia que yo como alcohólico le haga esa pregunta, ¿qué hábito para prevenirme? Esa es la alguna de las... O sea, parte importante de nosotros, los alcohólicos, ¿verdad? Tener esa confianza con los médicos. Gracias. Realmente, ya en lo que es la práctica, la vida cotidiana, cuando se es alcohólico y se va con esa situación al médico, habrá compañeros que tratan de evadir todavía, de negar esa situación de que padecen esta enfermedad y le ocultan al médico la verdadera realidad de su estado emocional, de su estado físico, de su estado de dependencia. Sí. Sí es muy usual. Característica del alcohólico, parte de la enfermedad, la negación, ¿verdad? El ocultarle a los profesionales. Por eso muchas veces, ¿verdad? No es que no nos puedan ayudar, sino que no les permitimos que nos ayuden porque no somos sinceros con ellos, ¿verdad? Porque ellos deben tener esa información. Ahí dicen que por enfermedad acude a un profesional y la pregunta de ellos es, ¿verdad? A veces, pues, es derivado de la enfermedad y le pregunto a uno, ¿usted bebe? Y la respuesta es, pues, no. O allá de vez en cuando una cervecita, ¿verdad? Entonces, si yo no estoy siendo sincero con él, pues, difícilmente él, ¿verdad?, me va a poder ayudar. Y ellos dicen, no, pues, el doctor, este, no, no sabe. No, es que yo no le doy a conocer mi condición, ¿verdad? Como enfermo alcohólico. Ustedes, sí, sí, es muy usual, ¿verdad? Y por eso, a veces, a los profesionales les sucede la negación de mi enfermedad, el ego, o el que no quiero que se den cuenta, y el único que se engaña es, pues, uno mismo, porque eso, ¿verdad?, impide la, 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 este, la ayuda. Dice, dice que hay muchos profesionales de la medicina, está ahí viendo uno por aquí enfrente, que son tan astutos, que son tan conocedores de su profesión, de la condición y naturaleza humana, que aunque el alcohólico desmienta, no, hombre, así, de borrada se lo cachan, ¿eh?, ¿no es cierto? Bueno, por que bien sea noticia. Pregunta número dos, ¿quién drogas son las más comunes de consumir por algunos alcohólicos? Buenas tardes, yo soy un hijo más de la comunidad de alcohólicos anónimos, soy parte del grupo Libertad, que está ubicado en la calle Argentina, número 77A, las, las drogas más comunes son, son los depresores para el sistema nervioso, que son la cocaína, los sonólicos de rovina, la llahuasca, hoy en día es lo más común, lo que más se usa es el pisar, todos esos son los tipos de drogas que más comúnmente se consumen por los alcohólicos también, este, que también pues, de alguna manera, forma el hábito también, la adhesión, pero también en los grupos de drogas también se les puede ayudar, o sea, les puede orientar a ese momento. Híjole, Víctor, ahora sí que nuestros hermanos que padecen de alcoholismo y también consumen con ese tipo de sustancias, pues me imagino que es una bomba, pero tremenda, ¿verdad?, tremenda, el hecho ya de mezclar el alcohol con la cocaína, bueno, dicen que por la cocaína baja el efecto del alcohol, no sé, ¿verdad?, pero aún el doctor debe de ser una bomba de tiempo, y si andamos alcoholizados, nos sentimos el rey del mundo, pues ahora mezclándoles sustancias, ¿qué es lo que no vamos a sentir? No, está, está montado, muchas gracias, Víctor. ¿Qué drogas generalmente les recetan a los alcohólicos y los puede hacer adictos? Buenas tardes, yo soy un nuevo padre de la Central Meccana de Alcohólicos Anónimos, si, esta pregunta vamos a la anterioridad, dice por ahí que qué drogas generalmente recetan, pues son las drogas, las depresivas, estimulantes, alucinógenas, dentro de las alucinógenas tenemos el éxtasis, ¿sí?, que dice por ahí tiene una duración de seis horas, ¿sí?, la ketamina, ¿sí?, esa sirve como anestesia, ¿sí?, el LSD, ¿sí?, y el PCP, dice por ahí un nombre muy conocido, el polvo de ángel, ¿sí?, y esta causa agresividad, dentro de quien la consume, ¿sí?, y los hongos alucinógenos, ¿sí?, dentro de los estimulantes tenemos la cocaína, la anfetamina, ¿sí?, metanfetamina, la cafeína, nicotina, y el éxtasis, ¿sí?, dentro de las depresivas tenemos pues el alcohol, la heroína, ¿sí?, y los ansiolíticos, ¿sí?, pues son los que, las drogas, pues que generalmente les recetan los alcohólicos. Muchas gracias, Pedrito. Díganse ustedes, amigas, amigos, pues en esta vida todo tiene paimenes, todo tiene caídas, pero también tiene recompensas. Viendo a Pedrito, yo les soy sincero, amable auditorio, me da muchísimo, muchísimo gusto verlo, y déjenme decirles que para mí, en mi concepto, Pedrito, es el mejor hacedor de chilaquiles de todo Técano, y es un gusto al paladar, es un gusto al paladar, probar los chilaquiles que hacen. Después de haber andado por allá, sumido en las ganas del alcohol, hoy en recuperación, gracias a este movimiento del alcoholismo. Pues hubo una gracia, tenía que tener este hombre, hombre, y esa es una gracia, es un don que no a cualquiera. Felicidades, Pedrito. Gracias, Pedrito. ¿A qué se le llama miembros con doble adicción en alcohólicos sanitarios? Los miembros con doble adicción son aquellos que además del alcohol sufren de otras adicciones, por ejemplo, drogas, comer, compulsivos, normalmente, y devolver el tico a no con doble adicción. O sea, que se da una dualidad en cuanto hace a ese tipo de adicciones, ¿verdad? Y si es cierto, si es cierto, hay mucha gente que es hombre, dejaron de ser vendedores compulsivos, pero si no quieren tener comedores compulsivos. Dicen que la falta del alcohólico provoca hambre, pues sí, muy bien, muy bien. ¿Puede un adicto a pastillas y drogas que no es alcohólico ser miembro de doble adicción? Buenas tardes, yo soy miembro más de la comunidad alcohólicos sanitarios de la central mexicana. Aquí es importante mencionar que ya al alcohol, aunque existe la enfermedad del alcoholismo, ya se le considera una adicción. ¿Por qué? Porque llena las tres características de una adicción. Primero, la tolerancia. Segundo, la obsesión, que es de diáfrica en la mente, que lo conduce a beber. Y tercero, el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia que tiene que curarse, o que tiene que ingerir la sustancia, porque si no, corre bien, incluso es que hasta de morir, hasta de morir, de presentar. Si no presentó en la intoxicación, delirios, o alucinaciones, o convociones, puede presentar en el síndrome de abstinencia. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier persona, es más, el programa Alcohólicos Anónimos, sus 12 pasos ya son utilizados por muchos grupos de enfermos y por otras enfermedades. Y por lo tanto, un adicto a pastillas y drogas, así puede ser. También con respecto a lo que estaba mencionando, yo quiero agregar lo siguiente. Cuando se lee, a veces el alcohólico o drogadicto, cuando va con el médico, le echa mentiras con el fin de obtener la sustancia. Voy a poner ejemplos. Cuando combinan, lo conocen en la voz popular de los adictos, el rocher, el rocher, ribotril, crunazepal, es lo mismo. El rocher es el laboratorio, el ribotril es la marca comercial y el procederán en la sustancia. Pero no solo son esos. Estaba, había un medicamento muy bueno que era utilizado para las alergias, hasta para las alergias, que se llamaba salterradina. Pero sabemos que después se le encontró, que era un potencializador de las drogas y por eso se dejó de hacer. O sea, hay muchos medicamentos que entran a ser controlados, hablaban de los psicodrópicos, en razón de que hacen, no el uso, sino el abuso de esa sustancia. Y no solo, ahora, ¿por qué un adicto o uno que ingiere drogas, puede ser miembro, o paciente, puede ser de Alcohólicos Anónimos? Por lo regular, la adicción, la drogadicción no viene sola, la puerta de entrada o el alcohol, o incluso, incluso, el adicto ingiere el alcohol para desfrazar. ¿Qué anda? Porque como es más penado la adicción a las drogas, se echa sus cervezas para desfrazar, y pueden decirle que anda borracho. ¿Y por qué hace la combinación? Porque ese famoso fenómeno de tolerancia, cuando no encuentra ya aquel gusto por el alcohol, empieza a devolver otras sustancias para encontrar un efecto o parte. Muchos y muchos alcohólicos lo utilizan para levantarse, o sea que se les cambia un poquito la borrachera, porque la mayoría son estimulantes, es cierto que mencionaron que hay algunas depresoras, pero la mayoría son estimulantes, bien escludios, bien escludios, incluso aquí en el estado de Guanajuato. Bueno, el primer lugar de las adicciones es el tabaquismo, y a veces no se toca mucho el tabaquismo, pero ¿por qué desde mi opinión se toca mucho? Porque no degrada tanto al ser humano, como las otras, como el alcohol y las drogas. El segundo lugar está la marihuana. Perdón, el segundo lugar está el alcohol y en el tercer lugar se lo andan peleando el éxtasis y la marihuana. Entonces, a ese grado es el problema de las adicciones, y a ese grado es por lo que tratamos estos temas, y gracias a todos que nos permitimos estar, encontrar los hogares de las personas a través de este medio de la comunicación, y si un adicto a partidas o drogas, que no es un alcohólico, pero lo disfraza en tomo, puede ser miembro de Alcohólicos Anónimos, porque una tradición no para, dice que usted puede ser alcohólico, puede ser uno de los nuestros, si usted también debe tener un problema, o quiere saber algo más, o quiere dejar de beber, o quiere dejar de adquirir la sustancia. Entonces, esa tradición, pues ya hace que el programa Alcohólicos Anónimos sea inclusivo, no exclusivo. Gracias. Con su permiso, doctor, con su permiso. Ustedes lo acaban de escuchar, amigas, amigos, la exposición que da nuestro compañero Beto, nuestro hermano Beto, y pudieron percatarse de una situación que fue bien palpable como el hecho de agarrar este envase. En Alcohólicos Anónimos, es falsa, totalmente falsa, la idea que buena parte de la sociedad tiene de este tipo de grupos. Muchos dicen, no hombre, nomás van a echar relajo, nomás van por ahí a pasar el rato, o hasta pelearse entre ellos mismos. No, de ninguna manera. En el movimiento de Alcohólicos Anónimos, habemos de todo, desde la persona más humilde, hasta la persona con capital económico, habemos personas que, pues, mantenemos la primaria, ya habemos personas, pues, con títulos universitarios, con maestrías inclusive, la exposición que acaba de dar el compañero Beto, ustedes lo pudieron apreciar, señal, de un conocimiento profesional, de, los estragos que causa, el alcohol combinado con drogas. Muchísimas gracias Beto, muchísimas, muchísimas gracias, por estar apoyando a estas gentes. Quienes tengan el problema, con el alcohol, con la droga combinados, acudan a estos grupos, vuelvo a reiterarlos, aquí encontrarán gente, totalmente capacitada, y, inclusive, no por el hecho de que alguna persona no tenga instrucción, pero tienen sentido común, y ese sentido común, amigas, amigos, puede ayudarles a ustedes, a sus familiares, a seguir cayendo en las galas del alcohol, combinado con las drogas. Gracias, gracias Beto, aquí, aquí. Y perdón auditorio, me emociono, me emociono este tipo de situaciones, debo recordarlo, yo fui un alcohólico, pero, de los veros, sajeroso, enfadoso, mitotero, perionero, ofensivo, gracias a Dios, creo que superé, un poco, aquellas, me emociono, puede un adicto a las drogas, ir a una reunión abierta, para darle ayuda, e inspiración, si miren, alcohólicos anónimos, en las juntas abiertas, puede cualquier tipo de gente, en alcohólicos anónimos, se le llama junta abierta, a reuniones, que hacemos generalmente, entre los grupos, cuando festegamos, algún aniversario, ya sea de grupo, o de algún compañero, ahorita, por la pandemia, se han, se han pues, retrasado, mas sin embargo, algunos grupos, si siguen llevando a cabo, también llamamos junta abierta, a la primera junta, que asiste, el prospecto, si, a esas, porque en ocasiones, va acompañado, de familiar, o otro amigo, y en los cuales, nada más se les habla, pues de los principios, de alcohólicos anónimos, no de los historiales, no de como, hemos dejado de beber, ni lo que hemos hecho, para dejar de beber, sino hablamos, únicamente del programa, por eso es importante, decirle, que no solamente, al adicto, sino es para el público, en general, yo les comento, pues esto, para que, ahorita, pues hay grupos, que seguimos, de todos modos, mencionando, que, que, que siguen festejando, mas sin embargo, pues tenemos que seguir, las, recomendaciones, de salud, y, y hay algunos, grupos, que están muy chicos, y que no llevan a cabo, pues un reloj, por tener, locales muy pequeños, mas sin embargo, en una junta, una junta, abierta, les vuelvo a repetir, que es toda aquella, donde puede asistir, todo el público, si no se les pone, ninguna condición, algún requisito, no, abierto al público, y, y es lógico, amigas, amigos, en alcohólicos anónimos, no se esconde nada, en alcohólicos anónimos, no se hacen las cosas, en oscurito, en alcohólicos anónimos, no se confabula, para ninguna situación, de malestar, o de, causarle mal, a la sociedad, al contrario, al contrario, en alcohólicos anónimos, se busca, apoyar, a todas y todos, aquellos, que desafortunadamente, están, en las garras, del alcohólico, maestro, muchísimas gracias, puede un adicto, a las drogas, que tenga historial, de alcohólico, ser miembro, de, alcohólicos anónimos, si, una persona, que es adicta, más tenga historial, alcohólico, quiere decir, que en alguna etapa, de su vida, consumió alcohol, y como ahorita, decía, pues, compañero, ya sea, que lo use, como un disfraz, o como, un estimulante, primero, para la droga, el alcoholismo, tarde que temprano, sucumbe, con este tipo, de personas, de acuerdo, a la experiencia, que hemos tenido, en los grupos, la gran mayoría, de las personas, empiezan consumiendo, otro, empiezan bebiendo, y después, llegan a consumir, los consumidores, de droga, utilizan, como se decía, pues, este, el alcohol, como un, nosotros le decimos, como un disfraz, como una vestidura, mas sin embargo, tarde que temprano, nos damos cuenta, que tenemos, síntomas, se nos dicen, alcohólicos anónimos, el alcoholismo, el día de hoy, la droga adicción, es un síntoma, de problemas, más profundos, que tenemos, la mayoría, de las personas, y en ocasiones, no solamente, los alcohólicos, sino cualquier persona, que tenga, alguna, algún tipo, de adicción, sabemos, generalmente, que desde que, éramos pequeños, tuvimos, algún suceso, algún, algún evento, que nos, que nos motivó, pues, o nos, sacó, pues, de, de este estado, el día de hoy, pues, lo vemos, abiertamente, que dice, que son heridas emocionales, alcohólicos anónimos, hablamos de esto, a través de nuestra historia, por eso les decía, en una junta abierta, pues, se habla de los principios, del alcohólicos anónimos, lo que hacemos, en una junta cerrada, ya se habla, del historial alcohólico, y es cuando se crea, pues, un puente de, nosotros le llamamos, puente de comprensión, en cual, el alcohólico, y el adicto, pues, se ven con todos los lados, a que tienen, un problema común, y están dispuestos, a hacer cualquier cosa, en cuanto a mantenerse, unidos, y luchar contra el alcoholismo, y la drogadicción, si se quiere, maestro, en todo ese ir, y de venir, del tiempo, tantos y tantos años, que tiene usted, ya en este gran movimiento, de alcohólicos anónimos, que pudiera decirle, al auditorio, sobre, los resultados, que se obtienen, si se aplica, en Teresa, si se aplica, pues, sobre todo, atención, y dedicación, a este gran programa, si a todos, cuando llegamos, alcohólicos anónimos, se nos dice, que no estamos, capacitados, a más, de aceptar, que somos alcohólicos, por 24 horas, claro, que estas 24 horas, son continuas, y se van, renovando día a día, la gran mayoría, de los alcohólicos, pues, se dice, pues, que, solamente, hemos arañado, un filón, de este gran tesoro, que es, alcohólicos anónimos, mas, sin embargo, no es que seamos, conformistas, sino es que, mucha persona, no quiere, no desea, o no se acepta, como, como persona, que tenga el problema, sin embargo, sabemos, que a través, de los medios, de comunicaciones, es más fácil, llegar al alcohólico, por medio, de este medio, se puede tener, la certeza, de que alguien, que está, con problemas, nos está escuchando, y el día de mañana, tiene la posibilidad, de llegar a un grupo, ahorita, de ser mi compañero, se cuenta, con 17 grupos, de los cuales, 15 están diseminados, en la ciudad, y, yo les he dicho, y aquellos, que todavía están, pues en el Cerezo, pues hay dos grupos, ahí en el Cerezo, es la única parte, que tenemos, les decía por ahí, un compañero, que a todos, se lesionan, ahí en el Panteón, pero yo no digo, ni ganas, dice por ahí, pero, esto es, esto es importante, porque, se busca, la manera, de hacer esto, le vuelvo a repetir, a la mejor, no estamos llegando, al cúmulo, de las personas, pero, con estas intervenciones, que hacemos, esa es la intención, poder llegar, al mal número, de personas, nosotros sabemos, que, que no va a llegar, nosotros hablamos, del coche, de invitación, o de, solicitudes, mas sin embargo, nos pareciera ser, con tal de mantenerlos, y ayudar a otros, años, esto nos ha llevado, pues, a tener, esta oportunidad, se nos hablaba, pues, y, quiero, pues, argumentar, de esto, que los grupos, era lo que decía, hacen un aniversario, el aniversario del grupo, anualmente, todo pecado, cumple, cincuenta, cuarenta, cien años, de llegar, del mensaje, entonces, es importante, que se dé a difundir, nuestro evento, que se dé a difundir, que Alcohólicos Anónimos, está, otra vez, escuchaba, que decían, o sea, hay muchas comunidades, pero, también hay muchas comunidades, que, que no quieren, que no desean, y es más, hay gente, que si lo desea, pero no puede dejar de beber, y nosotros lo sabemos, por, porque lo hemos vivido, porque lo hemos constatado, y porque, usted como dice, al transcurso de la experiencia, y del tiempo, no nacimos ayer, pero, sin embargo, yo les digo, es un culto, muy a favor, de que hay gente, que está, y que tenemos, más bien tiempo, sin beber, hijo, de veras, que me dejan, me dejan, sin pasmarlo, sin palabras, le digo, lo conozco, no de ahorita, de muchísimos, muchísimos años, y he visto su desempeño, he visto que, ahora sí, como el doctor, hombre, quien es fiel, es que deje en la playera, de chivas, que me dejan a las chivas, sobre, que sepa eso, y las chivas, fiel, fiel, al movimiento, de la doctora, ¿qué testimonios da, alcohólicos anónimos, sobre temas, sobre la drogadición, ¿me olvido? Buenas tardes, sí, pero, bueno, remontándome, y así, y viendo la historia, de alcohólicos anónimos, con su nacimiento, este programa nace, para alcohólicos, ¿verdad? en ese tiempo, en 1935, porque casi, la mayoría, de las personas, nada más llegaban, con la enfermedad, llamado alcohólico, ¿verdad? pero al transcurso, del tiempo, de los años, ¿verdad? que, pues ahora sí, ha ido creciendo, ¿verdad? otras, otras sustancias, otras adicciones, entonces, el día de hoy, nos llegan alcohólicos anónimos, muchas personas, con doble, o triste adicción, se ha tenido que, de alguna manera, preparar, para recibir, a todas estas personas, ¿verdad? y acuden a nuestros grupos, el día de hoy, se les sugiere, que, apliquen, este programa, de los impactos, a su doble adicción, o a su triple, dependiendo, y el resultado, es importante, ¿verdad? porque, en primer lugar, nos hemos tenido, pues, de alguna manera, que interesar, ¿verdad? en temas de drogadicción, para poder entender, a estas personas, también, de alguna manera, o, que ellos, se sientan comprendidos, entonces, a mis compañeros, alcohol, o droga, síntoma, de algún problema, ya con evasión, o con frustraciones, entonces, el día de hoy, yo veo, dentro de la cual, estos salones, inclusive, en el grupo, en el cual yo milito, tenemos personas, con doble adicción, y a través, de la aplicación, de este programa, a sus problemas, han salido adelante, y ya tienen, buen, buen, buen tiempo, ¿verdad? tienen buen tiempo, ¿verdad? entonces, la experiencia, está dada, que si se puede, si se quiere, se tiene la disposición, ¿verdad? de solucionar, entonces, también, por eso, es el interés de nosotros, ¿verdad? de saber también, temas sobre la drogadicción, pero, pero, la experiencia es, que si funciona, funciona, porque, dentro de nuestros grupos, hay compañeros, con doble adicción, algunas veces, no lo mencionan, porque, cuando nos presentamos, nos presentamos, soy fulano de tal, y soy alcohólico, hay compañeros, que se presentan, con las dos situaciones, no tenemos, gran, mayor problema, a excepción, de algunos, que, ellos, quieren que nada más, se presente, con el suelo alcohólico, pero, ahorita, ese hay compañero, también, que, el alcoholismo, es una adicción, es simplemente, son un adicto, hay compañeros, que se presentan, y soy adicto, a otras sustancias, justo despermitido, mientras no afecte, pues al grupo, o alcohólicos, anónimos, como un todo, pero, la experiencia, está dada, ahí en el grupo, y no nomás, en verdad, pero, yo ha comenzado, porque, yo lo he visto, de ser escuchado, llegó un joven, llegó de 20 años, con el problema, de alcohol, y droga, y ha solucionado, un problema, ya tiene un buen rato, ya ha tenido, más de 20 años, entonces, quiere decir, que alcohólicos, anónimos, funciona, para cualquier, tipo de adicción, o tipo de problema, siempre que yo, me aplique, el programa, a veces, dos y pasos, es el que, nos ha dado, resultado, a todos, de la luz, al cuerpo, sanó, y yo creo, que con la experiencia, que ustedes tienen, ya en este movimiento, realmente, también ya con muchos años, en el movimiento, no verá, me imagino, que aplica, aplican esa experiencia, aplican ya, esa sensibilidad, que, este programa, les ha dado, para poder aplicar, alguno de los 12 pasos, o la totalidad, de los 12 pasos, a quienes traen, esa dualidad, esas dos adicciones, el sacerdotismo, y la humanización, ¿verdad? Bien, ¿qué otros problemas, se pueden resolver, con la práctica, de los 12 pasos? ¿Sí? Este, el programa de AA, se aplica, en otras cosas, tales, como problemas, emocionales, comedores, compulsivos, neuróticos, y algunas, otras más. O sea, de todo, de todo, de toda esta gama, de adicciones, se pueden, se pueden atacar, de forma decisiva, con el programa, con los 12 pasos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, a Alcohólicos Anónimos, se interesa, por los asuntos, de la drogadicción, Pedro? Sí, nuevamente, pues es, el interés, que, que tenemos nosotros, los alcohólicos, ahorita, por, ya decían, ahorita, llegan a muy temprana, la, ¿sí? Ya, debemos de estar pendientes, de nuestros hijos, ¿sí? y, no nada más, ahorita, ya, pues ya decían, eh, hombres y mujeres, ¿sí? Porque ya, hasta las damas de, eh, señoritas, de 10, 12 años, empiezan a ingerir, alcohol y droga, entonces, el interés, de todos nosotros, es de prevenir, ¿sí? Prevenir, tanto a las familias, como a los adictos, ¿sí? de más que nada, darles a saber, que si hay un lugar, donde se puede dejar de, de alcoholizarse, o drogarse, o dejar de sufrir, ¿sí? Entonces, el interés de nosotros, es, transmitir este mensaje, a través de, como se hace, eh, ahorita, ¿ah? en los medios, que nos dan la oportunidad, eh, por ahí, nos permiten también, en los hospitales, en las escuelas, ahorita, desafortunadamente, por esto de la pandemia, no se ha podido, pero, eh, anteriormente, asistíamos a las charlas, ¿sí? eh, desean, ahorita también, vamos a tener un evento, en diciembre, eh, 4 y 5 de diciembre, la llegada del mensaje, aquí a, a Pénjamo, eh, posiblemente, por ahí, más adelante, le traigamos algún, eh, poster, algo para, difundir esto, que es el interés, de nosotros, que se erradique esta enfermedad, porque ya lo sabemos, que es una enfermedad, de terrible, que es incurable, progresiva, inmortal, por necesidad, entonces, ese es el interés, de nosotros, todos los alcohólicos, de todos los alcohólicos, de los grupos de alcohólicos, nos interesamos, por transmitir este mensaje, a cualquiera que esté sufriendo, para eso estamos, las puertas están abiertas, ¿sí? y ahora sí, que a cualquier hora del día, ¿sí? por ahí, si alguien conoce, que tengan problemas, pues simplemente contactarnos, ¿sí? por ahí, podemos darles algún teléfono, y nos pueden contactar, estamos dispuestos a ir, a donde se nos, le pida la ayuda, gracias. Pedrito, pues creo que todos los que estamos, en esta ocasión, aquí reunidos, a excepción de nuestro amigo, Víctor, a excepción de nuestro amigo, Juan, nos tocó vivir, todavía, una época, no tan difícil, en el problema, del alcoholismo, y la legalización, considero, doctor, que logramos sacar, el maestro, considero que logramos sacar, pues todavía hay, pues, medio sanos, vamos a decirlo así, ¿verdad? Yo creo que no hay un ser humano, totalmente sano, pero lo logramos sacar, ya ahorita, con los hijos de manito, los hijos que el día de mañana, tenga, van a estar, en una situación, de veras, bien pesada, bien pesada, fin, si a veces, por cuestiones, de trabajo, cuestiones de seguridad, doctor, me toca quedarme, aquí en la, en la oficina, hay habilita, el señor, si está, hay tontar, la habilita, hay de becanita, entonces, me toca ver, me toca ver, la, la, la juventud, de nuestros días, como pasan ahí, en coches, en camionetas, en motocicletas, sobre, lo otro, ya, 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 en una maroneta, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que el estado, de, de alcoholismo, de localización, que traen los caracos, muchachos, les permite ser, casi como Superman, en lo que yo, bajé a los inviernos, no hombre, ya, 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 pero fue bien espectacular, como, como maravillón, y nos toca, nos toca la situación, y bien, eh, pues, ya no dramáticas, sino terroríficas, ya, como muchachos, pero, Juanito, Víctor, no se preocupen, para eso hay también, organismos, como, alcohólicos anónimos, para hacerle frente, a toda esa, nefasta situación, que se nos está viniendo, en los últimos días, muy bien, ¿cómo puede ayudar, los grupos de alcohólicos anónimos, Juanito? Nuevamente, buenas tardes, noches, el programa, alcohólicos anónimos, ayuda de muchas maneras, aunque, en los proyectos, de la literatura, aprobada, en la Universidad Central Mexicana, hay dos, muy interesantes, doble A, el abuso de las drogas, y otras drogas, en el salán, por, quiero agregar, lo que yo pudiera llamar, una clase de drogadictos, son los drogadictos, institucionales, o legales, ¿por qué? ¿por qué es tanto el problema actual, que ahorita se está mencionando, que es difícil manejar las emociones? Entonces, acuden a las instituciones, y les escriben, nomás, como un antidepresivo, para oxetina, cetralina, y floxetina, que son los más comunes, porque aparte, la otra, que es muy adictiva, es una de las más adictivas, es más adictiva, la de los que van, sin embargo, no se da cuenta, aquella persona, que yo la catalogo, con todo respeto, como la de la institucional, los drogadictos legales, que su problema de fondo, se está mencionando ahorita, la sustancia, nada más a lo mejor, lo controla al momento, pero es un tema más profundo, y han llegado personas, personas, que al saber, del programa Alcohólicos Anónimos, buscan la ayuda, y no sean alcohólicos, buscan la ayuda, porque saben, que la aplicación práctica, de los 12 pasos, hay un lado, ahorita mencionaban, diabéticos, hipertensos, comelones, incluso, hay grupos, hay grupos, este, de narcóticos anónimos, que son, también, teóricamente, de pocos drogadictos, entonces, y persiguen, también los 12 pasos, emanados, del programa, Policos Anónimos, con las características, donde, las personas, que conocen, ya más o menos, del problema, o cómo les puede ayudar, los policos anónimos, se acercan, y ha habido casos, en los que, dejan de tomar, aquella sustancia, siguiendo, el programa, Policos Anónimos, esa es la, trascendencia, de la ayuda, que puede presentar, los grupos de, alcohólicos anónimos, a, toda esta clase, de personas, si bien, el requisito, es querer, dejar de beber, por lo que, yo insisto, toda persona, que se considera, drogadicta, y lo mencionamos, compañeros, en algún momento, hizo contacto, con el alcohol, ya sea antes, o sea después, o lo combina, o lo combina, es difícil, actualmente, como estamos mencionando, que ya, un adicto, o un drogadicto, sea puro, que nada más, sea la sustancia, sino que combina, estamos hablando, de marihuana, cristal, heroína, estamos hablando, bueno, voy a hablar, hasta de la cafeína, de los que se exageran, en el café, pero que, no insisto, entre la diferencia, en las que, son tolerables, café, y todo el tabacismo, aunque se demueve, mucha gente, de cáncer, de pulmón, las otras, degradan, degradan, la dignidad, del ser humano, y por eso, se ven, impacta más, y en sí, impacta más, en todos los puntos de vista, entonces, es raro que exista, el alcohólico puro, es raro que exista, el drogadicto puro, entonces, es una combinación, una mezcla, de muchas adicciones, y afortunadamente, el programa de alcohólicos anónimos, ha probado, que es de los mejores, de los mejores, de las mejores, de las mejores, de los mejores programas, para ayudar, al alcohólico, al adicto, o al enfermo, de ciertos padecimientos emocionales, que quiera, que quiera ser ayudado, esa es la importancia, de la ayuda, que presta alcohólicos anónimos, para reforzar, un poquito, lo que señala aquí, Beto, el eje en medicina, es para el criterio, Beto, alcohólicos anónimos, es el mejor, es el mejor, viene cierto, hay otros, pero a veces, están fuera, del alcance, de la gente, tenemos por el evento, que hay, clínicas especializadas, pero cosas, están fuera, fuera, de, del alcance, de la enorme mayoría, de los enfermos, de alcohólicos, y de la alcance, pero, con el apoyo, pues todas, todos los que, formamos parte, de estos movimientos, de alcohólicos anónimos, vamos a salir adelante, Juanito, que sugerencia, se puede dar, a un miembro, de alcohólicos anónimos, que use, o quiera usar, de alcohólicos anónimos, buenas tardes, nuevamente, la sugerencia, pues, se le puede sugerir, primeramente, que no se automedique, que, que busque, la, la asesorial de un médico, o que busque, el platicar, con algún compañero, que haya tenido, la experiencia, con esos tipos de medicamentos, para que no hiciera, medicamentos, que no, que no tiene la certeza, de si provocan, adicción, o no provocan, adicción, así el médico, lo puede, lo puede asesorar, sobre esas cosas, o, o, o platicar, con algún compañero, para que le cuente, su experiencia, o las consecuencias, que, que vivió, a través de, de tener, de contacto, con esos tipos de drogas, que provocan adicción, este, yo hago una, una invitación, a toda la audiencia, este, a, a, a toda la persona, que haya tenido contacto, con alcohol o drogas, y, y siente que le ha provocado, o, algún tipo de problema, son bienvenidos, a, a conocer, lo que es el programa, de la policía, de los anóminos, hay, hay grupos, este, incluso también personas, que, que aún no hayan tenido, este, contacto, con, con el alcohol, también son bienvenidos, a escuchar, este, para prevención, para prevenir, toda la problemática, que atrae, el alcohol o la droga, este, yo les hago la, atenta invitación, y, gracias a todos. Si, inclusive por ahí, en los muros electrónicos, del grupo periodístico, sur-oeste de Guanajuato, en forma continua, y continuada, pasa, pasamos por ahí, un videíto, eh, donde aparece, el directorio, con todos, y cada uno, de los grupos, que conforman, eh, aquí, en el distrito, 20, eh, con sede, cabecera, aquí en Péjamo, de arcohólicos anónimos, y otros mensajitos, que por cierto, muchachos, dejenme decirles, son bien vistos, eh, yo observo por ahí, en el, en el récord, que, que marca Facebook, y tienen visitas, tienen reproducciones, son bien vistos, sus videos, no, es cierto, que no estamos, arando en el desierto, ahora están publicando, todo esto, de, de, los mensajitos, de, doble A, esto, de, de las reuniones, que tenemos aquí, con ustedes en vivo, chequenlas también, hay muchas ocasiones, que hacen preguntas, si les agradecería, por ahí, que le contesto, a la auditoria, verdad, entra una, una señora, por ahí, un matrimonio, interesado, este, no sé quién esté aquí, el señor Poco está aquí, yo lo veo aquí, aquí en vivo, así, ¿y quién? ¿Ustedes no están, no de ahí? No, no. ¿Puedo mandar ese matrimonio, que vaya ahí? Sí, sí, muy bien, para mandarlos, ¿están? ¿Puedo mandar a papá allá, a las canchitas? ¿A las canchitas? Muy bien, muy bien, para mandarlos para allá, la señora ya desesperada, creo que ya logró convencer, por ahí, a la pareja, para que, para que asista, yo lo comentaba con ella, y, pues, sería bueno que fueran los dos, hombre, y, para el caso, pues, traen el mismo problema, y, a lo mejor, ahí ya, este, los compañeros, la pueden orientar mejor que yo, y, pues, ahí, luego brincando el puente, pues, ya está también la, la cuestión de hablar, Pues, ya ahí, uno se mete aquí, y el otro acá, le daba muchas veces a la señora, ojalá hay que regresen, se lo que no hay que volver, es cierto, muy bien, muchachos, híjole, no todo lo bueno termina, dice, el negar la participación, en la fraternidad, de alcohólicos, anónimos, a los drogadictos, que están siendo tratados, con psicoterapia, es como desatender, tanto a las tradiciones, como a los dictados, del sentido, pues, amigas, amigos, lo mejor, lo mejor de las tardes, y, pues, nos despedimos, pronunciando, la oración, de la serenidad, que tengan ustedes, la mejor de las tardes, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias,